Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué es para el cambio? Esta es estación en Guadalajara 1 y Liatango Charly. Guadalajara 1 y Liatango Charly desde la granja provincia de Segovia hacia Guadalajara. Adelante para el cambio de Guadalajara 1 y Liatango Charly. El amigo Lorenzo ahí está en la provincia de Salamanca, ahí con un portátil. O es para estar con un portátil, lleva bastante bien. Ahora nos comenta Lorenzo que tienes ahí a qué clase de antenita, ¿entiendes? La portátil o la cuartito de onda. O la 1 o India, está escuchado en Colombia, llegó usted muy bien, ahí el repé, llegó usted fenomenal. Yo es la primera vez que entré en el repé de Padre, muchos años, ¿eh? Y funciona a la piel maravilla, ¿eh? ¿Ok? A los chicos de Avilay. ¿Ok? Muy bien, sí señor. Llega el propétente. Lorenzo, vamos a ver, espera un poquito. Ítia, está engochado aquí, le voy a dar un cambio de cosa. Ítia, si es la papa, Lorenzo, ¿está bien? Sí, aquí continúo. Estoy con un talc y baufein y con 5 vatios y una antena RH, no es diamón. Es lo único que tengo y lo único, estoy bastante alto, bueno, relativamente, aquí subido en un depósito del agua y bueno, dando vista al embalse de Almendra. En la provincia de Zamora, estoy al sur de la provincia de Zamora. Aquí, Ecoalfa 1, India Sierra Papa. Vale, estupendo, Lorenzo, ahí en la provincia de Zamora. Si a veces llegas bien, según la posición que cobras, tenga usted cuidado, a ver si se va a caer del depósito, si son un poquito ahí complicados. Uno, India, Tango, Charlie, adelante caballero. Durante caballero. Ultratable, funciona con un intento. No hay todo planero. No hay todo, señor ese cuárt looks like. Pero lo hago hago hurts y sabes, me voy a caer en 보� Mysore, yo voy a caer en Val Julián. No hay todo planero de llevarse a llamada al bebé. Ahí lo hago. Si bien, ahí enhor Celebrant delщёt усite. Ese, así también está subiendo. Estoy subiendo 25 vatios y vamos a bajar esta mañana. Vamos a guardar con un rebogito aquí. Ya estoy subiendo desde la provincia que se va viendo en la Sierra a 1.240 de altura está viendo con 50 vacíos por un lado la potencia y por otro lado un poco reducir de opciones en tema de antena pero vaya que está entrando bien el R4 un día frío, unos días y nada, como que el R4 tiene la misma y sin que va entrando a muchas pistas no es que consigue mucho la... ...que le van a estar feliz ...que le van a estar aquí, todo bien y nada, disfrutando del día esta mañana haciendo un poco de radio en recepción en banda de cambio tricada y ahora pues nada, bien pues todo el... la misma hora de ver como si no está en el R4 de S2